¡Vamos votando! ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¡Propio chaleco! Porque normalmente estos botes no hay de su tamaño ¿Qué lo llevamos? Hemos pasado una odisea para llegar ¿verdad? Y todavía no hemos llegado Todavía no quiero llegar a la playa Pero bueno, ya la cosa va mejorando ¡Mira qué playa! ¡Qué aguas! ¿Os habéis escuchado eso de que todo puede empeorar? ¡Ahora! ¡Bote! ¡Vamos a Corrom! Después que para llegar a la playa, al hotel nos toca subir en un camión ¡Madre mía! ¡Menudo viaje! ¡Aventura ambollada totalmente! ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Madre mía! ¡Ya estáis viendo que no es fácil llegar! ¡Vamos al hotel! ¡Vamos al hotel! ¡Al resort! ¡Y mirad qué pedazo de habitación! ¡Estamos flipando! ¡Igual que era ayer! ¡Igual! Nos ha costado llegar, ¿eh? Decir que había más dado el tiempo y nos han dejado en otro sitio y hemos tenido que venir el camión que Cristina nos ha grabado Para llegar aquí ha sido autobús bote, noche terrible bote, camión y ya estamos aquí No, y andar cargados por un camión de equipo gracias a una chica que nos ha ayudado ¡Dios! ¡Es perfecto, eh! ¡Aquí sí! ¡Hola! ¡Ahora sí que estamos contentos! ¡Vamos a la piscina! ¡Porque además tiene piscina! ¡Piscina justo al lado de la playa! ¡De la playa! ¡Perfecto! ¡Aley, pobrecito! ¡Se ha quedado un niño con el brazo raro! ¡Sí! Bueno, a ver si se queda aquí dormidito ¡Pobrecito! ¡Está muy bien! Bueno, tiene televisión Tiene aire acondicionado Aquí tenemos preparado el kit Para subir los vídeos Y aquí tenéis una bañera ¿Qué os parece? Bañera Baño Muy íntimo Como podéis ver Y de ducha ¡Hola! 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 ¡Ahí está! ¿Qué te pasa con esa chica? ¡Ah! ¡Que quiere el biberón ya! ¡Oh! Ahora sí, eh! ¡Ahora sí estamos contentos! ¡Perfecto! ¡Ah, se abre! ¡Con tarjeta! ¡Este es el motivo por el cual hemos venido a Corron! No para que el hotel mugriendo No para que el hotel mugriendo Sino Para estar aquí De momento tiene muy buena pinta, también tengo que decirlo Pero lo vais a ver en dos segundos Este es... ¡Oh! Piscina en la playita ¿Qué os parece? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Estamos en este hotel y dos hoteles más ¿Qué? ¿Vamos al columpio? Vamos a ir aquí, al columpio Es algo típico aquí en Corrón, ¿no? Bueno, vamos a bajar la marea Pero bueno, vamos a hacer la foto igual, ¿no? Ya lo haremos otra seguramente Una bien tempranito con la marea baja Pues hemos hecho la foto de rigor, ¿no? Es muy difícil ponerle Que no penséis que llevamos a nadie Que nos ayude ni a dar eso Ojalá Ojalá viene nadie aquí para llegar así con él Una solita, no mucho Cristian 12 o 13 horas Haciéndome la foto de verdad Pero bueno, al menos Aquí te doy la foto ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Vamos a parar a comer. ¿Qué tal? Bueno, he visto varias, primero las vistas, lo primero y ahora la comida. Hemos visto que hay precios de todo tipo, ¿verdad? Bueno, barato y no los he consumido. No, barato por decir cambodiano, son precios europeos. O sea, son 3, 4 o 5 euros el plato. Bueno, así que vamos a comer, os enseñamos la comida, las vistas y continuamos. Os enseñamos, chicos, los precios más o menos que hay por la isla. Este es uno de los tantos restaurantes, bueno, uno de los 5, 6 restaurantes que hay. En esta playa. Pero todos vienen siendo de precios similares, ¿vale? 50 centimos arriba, 50 centimos abajo. ¡Ay, ay! Vale. ¿Aquí os enseñamos los desayunos? Sí, 4, 3, 4 euros. ¿Desayunar? 4 y medio, 5, depende. A ver, los otros frutos. Bueno, luego aquí tenéis para picotear, ¿no? Sí, los snacks. 3, 4, entre 3 y 5 euros están todos los platos. Están los platos, sí. Más o menos, ¿no? Y la vez tiene hambre ya. A ver, sí. Fijaros. Más o menos todos, entre 3 y 4 de estos todos. Es un poco caro para Camboya, pero también os decimos que mirad dónde estamos grabando. Entonces, bueno, una cosa por otra, ¿no? Aquí hay que estirar un poco más el presupuesto y ya está. Pero merece la pena, ¿eh? La verdad es que... O sea... Ya os conteremos qué cuesta el hecho de estar aquí. Los hoteles, el llegar, la comida... ¿Cuánto necesitas más o menos para 2, 3 días? Demasiada. Hay demasiada gente que os cuenta lo bonito, ¿vale? Es espectacular, pero no os cuenta las sorpresas en precios, en gastos, que a lo mejor no tenéis en cuenta y que os podéis romper un poco el presupuesto de viaje. Así que os lo conté. Terminan nuestros días aquí en la playa de Coco Naut, que se llama esta playa. Y ahora nos vamos a ver a conocer otra playa de la isla. Vamos a dormir en otro hotel y, bueno, creemos que este es el bote que ya nos viene a recoger. Tenerlo en cuenta a la hora de venir a la isla, los presupuestos para estos viajes, que suelen costar unos 6 euros, 7 euros cada trayecto. A lasGBRs y Venture detoca Si me mira la asla, yo siempre como una plana a la ciudad, lo después de la islao. si hay cuentos una subvit egого aluo. Tenerlo en el bote que las bajas, volé de la ISla, mate la pasca y estом anticuerda por un poco el sol, solo el subjeto a la ciudad pero no había o menos la se mas a la claridad. Gracias.